Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy te enseño como conseguir unos bonitos cupcakes suaves y esponjosos y como decorarlos con merengue suizo de mantequilla de manera fácil y profesional que luzcan bonitos en tu mesa dulce o candíbar casero. Añade 6 huevos enteros sin separar las claras de las yemas y los bates por 2 minutos. Esta preparación la batimos con la pala de la batidora, no con el globo. Si utilizas batidora manual, con las varillas sirve igual para conseguir la textura, lo único que necesitarás un poco más de tiempo en el batido. Como siempre, coloco un cronómetro y así te ayudo con saber el tiempo de batido que necesitarás para esta cantidad. Añade 270 gramos de azúcar común, una cucharita de esencia de vainilla y sigue batiendo por unos 5 minutos más a velocidad muy alta. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Baja la velocidad a velocidad mínima y añade 160 mililitros de aceite y 160 mililitros de leche. Mezcla 15 gramos de polvo de hornear con 370 gramos de harina común previamente tamizada y la añades de poco a poco a la mezcla sin dejar de batir. Te comento que esta es la cuarta parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candibar casero para que tus hijos e invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. En total han sido 9 minutos aproximados. Prepara las cápsulas de cupcakes y llénalas con esta mezcla un poco más de la mitad cada cápsula. Las llevas al horno precalentado a 150 grados y las horneas por 25 minutos. Con esta cantidad he conseguido 22 cupcakes, pero las cápsulas que yo utilizo son bastante grandes, miden 55 por 45 milímetros. Mira que bonitos, muy lisos para decorar de manera fácil. Aquí tengo preparadas varias mangas pasteleras con merengue suizo de mantequilla en varios colores. Las boquillas que utilizo son la 1M de Wilton, 2D de Wilton, 4B, 195, la boquilla 68 para hojas y dos boquillas rusas para tulipanes y rosas. Aquí te dejo el link con este merengue suizo de mantequilla y en la descripción del vídeo te dejaré la lista con todas las cremas para que puedas elegir la que más te guste para decorar tus cupcakes. También te comento que tengo dos tutoriales con merengue suizo de mantequilla. Uno donde elaboro con batidora profesional y uno donde lo elaboro con batidora manual, donde te doy consejos y trucos de cómo potenciar el color sin utilizar mucho colorante en gel. ¡Gracias! ¡Gracias! Si algún cupcake tiene copete, lo cortas con un cuchillo para que quede liso. También puedes poner una capa de crema y luego la decoración. A mí me gusta así con esta bonita, fácil y elegante decoración y que se vea un poquito el cupcake. ¡Gracias! 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 Este tipo de torre y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero te haya gustado mi tutorial. Déjame un dedito arriba para saber que así fue y comparte esta receta con tus amigos. Comenta que recetas quieres ver en mis futuros vídeos. Muchas gracias por tu apoyo. Sé feliz, cuídate y hasta pronto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!